Cada día que pasa me invade la melancolía Quisiera decirte que te extraño tanto amor Pero no estás y sé que fue mi culpa, acepto mi error Amor perdóname, perdóname, dame una oportunidad Amor, amor, de demostrarte que he cambiado Que el mismo no soy, porque algo pasó un buen día Fue que Dios llegó a mi vida y la cambió Dame una oportunidad Amor, amor, de demostrarte que he cambiado Que el mismo no soy, porque algo pasó un buen día Fue que Dios llegó a mi vida y la cambió Cada día que pasa me invade la melancolía Quisiera decirte que te extraño tanto amor Pero no estás y sé que fue mi culpa, acepto mi error Amor perdóname, perdóname, dame una oportunidad Amor, 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 de demostrarte que he cambiado Que el mismo no soy, porque algo pasó un buen día Fue que Dios llegó a mi vida y la cambió Dime una oportunidad, dame una oportunidad Dame una oportunidad, amor, amor Amor, de demostrarte que he cambiado Y que el mismo no soy Y es que algo pasó un buen día Fue que Dios llegó a mi vida Dime una oportunidad, amor, de demostrarte que he cambiado Dime una oportunidad, amor, de demostrarte que he cambiado Y que el mismo no soy Porque algo pasó un buen día Porque Dios llegó a mi vida Y la cambió Y que Dios llegó a mi vida Dime una oportunidad, amor, de demostrarte que he cambiado Dime una oportunidad, amor, de ROI Te eso facilitating, por ejemplo Perseguirme y acusarme todo el tiempo Cual tirano No importa cuantas cosas positivas yo haya hecho Solo señalar lo malo Mas yo miro al cielo Y digo sonriendo Señor No, no he de temer Porque tú conmigo estás Caerán mil y diez mil a mi diestra Mas a mí no llegarán No, no he de temer Porque tú conmigo estás Caerán mil y diez mil a mi diestra Mas a mí no llegarán No he de temer No, 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 no No he de temer No, 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 no No he de temer No, no, no No he de temer No, 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 no Y vemos que algún día no nos tratan de atacar Entonces si hay que preocuparnos Porque mientras llevemos el mensaje de la paz Alguien querrá siempre humillarnos Mas yo miro al cielo Mas yo miro al cielo Y digo sonriendo Señor Que no, no he de temer Porque tú conmigo estás Bairán mil y diez mil a mi diestra Más a mí no llegará No, no he de temer Porque tú conmigo estás Bairán mil y diez mil a mi diestra Más a mí no llegará No, no he de temer Porque tú conmigo estás Bairán mil y diez mil a mi diestra Más a mí no llegará No, 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 no Porque tú conmigo estás Bairán mil y diez mil a mi diestra Más a mí no llegará No, 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 no Yo no he de temer No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no no Amigo, sabrás que yo siempre te quise con un gran hermano Recuerdo aquellos juegos que inventamos en el patio Como grandes amigos, amigos, amigos Que muchas travesuras sanas hicimos unidos Que mucho nos reímos y lloramos como niños Como buenos amigos, amigos Te lo has cambiado a amar y no quiero llorar Tu muerte, amigo, que ha pasado con tus sueños Se los ha llevado el viento Pero hoy Dios te ofrece una oportunidad Tú no permitas que a tu madre la despierten con una triste noticia Que le digan que su niño amado ha perdido la vida Porque el ángel traicionero de la muerte la encontró Tú no permitas que tu alma se separe tan temprano de tu cuerpo Porque entonces será tarde para el arrepentimiento Pero hoy Dios te ofrece una oportunidad Amigo, tú sabes que para tu madre tú eres su alegría No le permitas que te vea en una caja fría Debes cambiar, amigo Amigo, amigo Tú sabes que el hacerlo mal nunca fue una opción Sin importar lo duro que fuera la situación Hoy debes cambiar tu vida, amigo Amigo, amigo Porque has cambiado a amar y no quiero llorar Tu muerte, amigo Que ha pasado con tus sueños Se los ha llevado el viento Pero Dios te ofrece una oportunidad Tú no permitas que a tu madre la despierten con una triste noticia De que el niño que ella ama anoche ha perdido la vida Porque el ángel traicionero de la muerte la encontró Tú no permitas que tu alma se desprenda tan temprano de tu cuerpo Porque entonces será tarde para el arrepentimiento Pero hoy Dios te ofrece una oportunidad Pero hoy Dios te ofrece una oportunidad Aceptar Tú no permitas Tú no permitas Tú no permitas Que tu alma se desprenda tan temprano de tu cuerpo Porque entonces será tarde para el arrepentimiento Pero hoy Dios te ofrece una oportunidad Aceptar Amigo 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 Es tiempo de que cambies hoy tu vida Amigo 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 Cansado y agotado estoy, me muestro hoy tal como soy Señor, necesito de ti Largo camino hay por andar, pero me siento desmayar Señor, necesito de ti Lléname de ti, Señor, toda soledad y temor Desaparecen cuando llenas mi corazón Lléname de ti, Señor, toda enfermedad y dolor Desaparecen cuando llenas mi corazón Sediento y cargado estoy, me muestro hoy tal como soy Señor, necesito de ti Lléname de ti, Señor, toda soledad y temor Desaparecen cuando llenas mi corazón Lléname de ti, Señor, toda enfermedad y dolor Desaparecen cuando llenas mi corazón Que hermoso es saber que existe alguien Que sin importar cual sea nuestra situación difícil Siempre está dispuesto a extendernos un mal Gracias, Señor, gracias, Señor Gracias, Señor, gracias, Señor Lléname de ti, Señor, toda soledad y temor Desaparecen cuando llenas mi corazón Lléname de ti, Señor, toda enfermedad y dolor Desaparecen cuando llenas mi corazón 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 Sé que te amo Porque extraño tu mirada Dos segundos de marcharte Porque siento tus pisadas San cuando no viene nadie Porque escucho tus palabras San cuando nadie me hable Sé que te amo Tanto y tanto y tanto y tanto Sé que te amo ¿Por qué no sé ser feliz si no es contigo? ¿Por qué no puedo vivir sin ti, sin mí, sin nuestros hijos? Porque cuando el sol se oculta lentamente en el camino Quiero estar contigo Te amo tanto y tanto y tanto Sé que te amo Tanto y tanto como para llamarte mi esposa Tanto y tanto como para saber que una rosa Tú se acerca a la belleza que hay en ti Yo te amo tanto Tanto y tanto que me sales en mis sueños Tanto y tanto que dominas lo que siento Tanto y tanto como para llamarte mi esposa Tanto y tanto quise tuya esta canción Sé que te amo Porque cada palpitar Porque cada palpitar dice tu nombre Porque en cada situación difícil lloro Y como hombre Les suplico a Dios que guarde nuestras vidas Y Él responde Les estoy cuidando Tanto y tanto como para llamarte mi esposa Tanto y tanto como para saber que una rosa Se acerca a la belleza que hay en ti Oh 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 Yo te amo tanto, tanto y tanto como para llamarte mi esposa Tanto y tanto como para saber que una rosa no se acerca a la belleza que hay en ti Yo te amo tanto, tanto y tanto, tanto y tanto, tanto y tanto, tanto y tanto como para llamarte mi esposa Amor Amor Puedo volar mis sueños, yo me siento especial Puedo volar como un viento o caminar sobre el mar Puedo echarlo a volar mis sueños en busca de los secretos Puedo conocer lo hermoso, lo increíble y lo perfecto Ejando a volar, mis sueños me separo de este mundo Puedo mover las montañas, sin dudarlo ni un segundo Ejando a volar, mis sueños yo puedo ver más allá Porque mis sueños, solamente en ti Señor, se vuelven realidad Ejando a volar, mis sueños me he mirado la riqueza del que no tiene nada Ejando a volar, mis sueños he visto al necesitado con la más grande esperanza Ejando a volar, mis sueños me separo de este mundo Puedo mover las montañas, sin dudarlo ni un segundo Ejando a volar, mis sueños yo puedo ver más allá Porque mis sueños, solamente en ti Señor, se vuelven realidad Ejando a volar, mis sueños me separo de este mundo Ejando a volar, mis sueños me separo de este mundo Puedo mover las montañas, sin dudarlo ni un segundo Ejando a volar, me echando a volar Con un poco de esperanza, yo mis sueños echaré Porque mis sueños, cada sueño se realiza con un poquito de esperanza Se han levantado contra mí Más a mí, más a mí, más a mí, no llegará Han intentado herirme, una y otra vez Más creo en tus promesas, y sé que eres fiel En ti mi alma esperará Pacientemente esperará Mi loca fuerte y mi castillo Mi loca fuerte y mi castillo Tú serás, la victoria me darás En ti mi alma esperará En ti mi alma esperará En ti mi alma esperará Pacientemente esperará Pacientemente esperará Mi roca fuerte y mi castillo Tú serás, tú serás Tú serás, y la victoria me darás Señor Me he consumido en mi gemir Capitón Más no voy a desmayar Han intentado herirme una y otra vez Más creo en tus promesas, yo sé que eres fiel En ti mi alma esperará, Señor Así de mente esperará Mi roca fuerte y mi castillo Tú serás, la victoria me darás Mi roca fuerte y mi castillo Ay, tú serás, la victoria me darás En ti mi alma esperará Pacientemente esperará Mi roca fuerte y mi castillo Ay, tú serás, la victoria me darás En ti mi alma esperará En ti mi alma esperará Déjame ser el viento Que acaricie el alma Déjame ser el agua Que la sed te calma Quiero estar contigo Porque quiero ser Déjame ser el baño Que sé que tu llanto Déjame ser la calma Cuando sufres tanto Quiero estar contigo Porque quiero ser Quiero ser tu respirar Tu levantar Y tu acosar Entrar en tu habitación Cuando ya no puedas más Déjame ser tu voz Déjame ser tus manos Déjame repetirte lo mucho Que te amo Déjame ser tus pies Tus oídos Quiero ser Déjame ser Yo quiero ser Tu Dios Dios Déjame ser la estrella Que guíe tu camino Déjame estar contigo Cuando todos se han ido Quiero estar contigo Porque quiero ser Porque quiero ser Déjame ser guardián Para velar tus sueños Déjame ser la luz Que te alumbre por dentro Quiero estar contigo Porque quiero ser Quiero ser Quiero ser tu respirar Tu levantar Y tu acosar Entrar en tu habitación Cuando ya no puedas más Déjame ser tu voz Déjame ser tus manos Déjame repetirte lo mucho Que te amo Déjame ser tus pies Tus oídos Quiero ser Déjame ser Yo quiero ser Tu Dios Déjame ser Déjame ser Tu voz Déjame ser Tus manos Déjame repetirte lo mucho Que te amo Déjame ser Tus pies Tus oídos Quiero ser Déjame ser Tú quiero ser Tú Dios Yo quiero ser Yo quiero ser Tú Dios Tú Dios Por amor Por amor se alcanza el cielo Por amar y por creer Por amor te abraza un niño Aunque le grites Y le des Por amor nacen los hombres Y por amor han muerto también Por amor uno hace cosas Que jamás ha pensado hacer Y es que el amor Lo cambia todo Si es amor Y no querer Porque el amor Todo lo sufre Todo soporta Y todo lo cree El amor no es El amor no es El amor no es acta ansioso No tiene envidia Y no busca su bien En el amor no hay injusticia Y nunca dejará de ser Por amor Por amor un día un buen hombre En una cruz por mí murió Por amor sintió dolores Y nunca se lamentó Por amor y por su sangre Es que hoy yo digo Salvo soy Por amor Por amor ese gran hombre Que mis cadenas destruyó Por amor venció la muerte Y por amor resucitó Por amor y por sus llagas Los enfermos sanaron Por amor Por amor Por amor se ha ido al cielo Para construir mansión Por amor no estamos solos Nos dejó el consolador Es por amor Por amor Que se alcanzan los sueños De poder algún día Tener un mundo mejor Es por amor Por amor Por amor Que nace la esperanza Y que la vida nos cambia Cada día por amor Es por amor El querer es parecido Pero nunca será igual El querer es pasajero Sin principio y sin final El querer pela lo suyo Sin pensar en los demás El querer es engañoso Es un te amo sin amar El querer va de la mano Siempre con la vanidad Y si tú no le complaces Exige su libertad El querer muere de celos Vive de inseguridad El querer mata los sueños Que han tenido los sueños Que han tenido los demás El querer es un no vuelo Es un me quiero separar El querer no se avergüenza Hay de dañar a los demás El querer no se avergüenza El querer nubla la vista Y no te deja continuar El querer parece hermoso Ay pero hermoso es el amar Por amor Un día un buen hombre En una cruz por mi murió Por amor Por amor Por amor sintió dolores Y nunca se lamentó Por amor y por sus llagas Los enfermos se aranó Por amor a ese gran hombre Que mis cadenas destruyó Es por amor Por amor Por amor Que se alcanzan los sueños De poder algún día Tener un mundo mejor Es por amor Por amor Que nacen esperantes Y que la vida nos cambia Cada día por amor Es por amor Por amor Es por amor Por amor Es por amor Es por amor Es por amor Que nacen esperantes Y que la vida nos cambia Cada día por amor Es por amor Por amor Por amor Por amor Por amor No, no, no Hoy me has hablado una vez más Dices que no sientes nada y que Se te hace difícil escuchar Que no tengo tiempo para perder No pienses que no quiero estar junto a ti Eres tú quien se aleja de mí Es que ya no ocupo más mi lugar en tu corazón Yo nunca me he ido, yo siempre te he amado Tus lágrimas yo sé que Y aunque muchas veces por ti he llorado Puedes venir a mí otra vez Hoy puedo sentir tu tierna voz Hablándome suave el corazón Dices que me amas y no sé Pues no lo merezco Siento que Mi alma no puede respirar Si no estás pegando a mí Me gustaría ver Que puedo hacerte Sonreír Yo nunca me he ido, yo siempre te he amado Tus lágrimas yo sé que Y aunque muchas veces por ti he llorado Puedes venir a mí otra vez No vivo, si no respiro Tu aliento de amor La vida se hace más fría Sin tu calor Sé que estás en mí Yo siempre te he ido, yo siempre te he amado Tus lágrimas yo sé que Y aunque muchas veces por ti he llorado Puedes venir a mí otra vez Puedes venir a mí otra vez Puedes venir a mí otra vez Yo nunca me he ido, yo siempre te he amado Tus lágrimas yo sé que Y aunque muchas veces por ti he llorado Puedes venir a mí otra vez Tú puedes venir a mí otra vez Puedes venir a mí otra vez Tú puedes venir a mí otra vez Te veo tan bien Te veo tan hermosa Que no me queda más Que entregarte mis motivos Y cederte mis sentidos Hoy ha llegado el día Que pidiéramos a Dios Ni era nuestras vidas En vínculo de amor Y el Señor Hace eterno este amor Que formamos tú y yo Vestida de blanco Que hermosa y radiante vas Ven toma mi mano Hoy caminemos al altar Orémonos amor Delante del Señor Que su Espíritu nos una Y ya no seamos dos Tú y yo Hoy ha llegado el día Que pidiéramos a Dios Uniera nuestras vidas En vínculo de amor Y el Señor Que su Espíritu nos una Y ya no seamos dos Vestida de blanco Que hermosa y radiante vas Ven toma mi mano Hoy caminemos al altar Hoy caminemos al altar Siempre unidos Tú y yo ¡Oh! Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Gracias!